Bienvenidos sean a esta entrega de recursos de comunidades indígenas de Zapotitlán de Vadillo para el Fondo Regional Zapotitlán, el Fondo Regional de Mujeres Nahuas y para el Centro Ecoturístico Amistlán en San José del Carmen. Quiero agradecer la presencia, está nuevecito, acabado en el puesto, acaba de entrar con nosotros el contador público Francisco Santos Alas Castillos, delegado de la Consejería Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Colima y en Jalisco. Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas, diputado del Distrito 19, diputado local. Nuestro amigo, que no necesita presentación, Chávez Barajas, diputado federal por nuestro distrito. Don Jesús Nava Cárdenas, presidente del Fondo Regional Indígena de Zapotitlán de Vadillo. La señora María Yolanda Romero Contreras, presidenta del Fondo Regional de Mujeres Nahuas. La licenciada, que le vamos a dar mucha lata, licenciada ya me dijo, licenciada en gracia Alejandrina Huelva-Sancuña, es la subdelejada de Cedesol en Jalisco. Yo lo anuncié en el informe, queremos que se nos tape todo lo que es 3x1 y PDC tape, yo sé que vamos a contar con mucho con su ayuda. Bienvenida a Zapotitlán en su casa. Al médico veterinario y subtecnista Leopoldo López Ordóñez, por todos los apoyos y todo el trabajo que hace en Jalisco y en Colima, y en especial el cariño que le tiene a Zapotitlán, para que todos los programas y proyectos especiales de ahí lleguen a nosotros. Y al maestro Antonio, también le vamos a dar lata. El lunes es la reunión, nada más contamos con una comunidad indígena que está recibiendo 3 millones de pesos ahorita, que el Estado ya está ejecutando el agua potable San José del Carmen Mazatán, y 400 mil pesos para la elaboración de proyectos para el próximo año, que son la ampliación de red eléctrica y el drenaje en Mazatán. El día de hoy nos encontramos en este evento para hacer la entrega simbólica de algunos recursos que ya se dio, y la otra el día de hoy, de recursos que la CDI ha tenido a bien entregar a este hermoso municipio. También reciban un saludo de nuestra directora nacional, la licenciada en Contraloría Pública, Nubia Mayorga Delgado, quien me expresó, me pongo tanto con el señor presidente, para ahora con los destrozos de este fenómeno, lo que podamos apoyar a la CDI con mucho gusto. El día de hoy les voy a hacer una enumeración breve de los recursos que se han apoyado, porque es necesario que el pueblo que es nuestro patrón se entere en que se están ejerciendo sus impuestos. Al Fondo Regional Indígena de Zapotitlán de Vadillo, de los Fondos Regionales Indígenas de Recursos Fiscal 2013, cuatro proyectos, un millón trescientos cincuenta mil. Al Fondo Regional Indígena de Zapotitlán de Vadillo, veintiocho proyectos, dos millones trescientos quince mil. Para que también, señores diputados, vean que los recursos que ustedes aprueban en el presupuesto de egresos de la Federación se están aplicando en beneficio de la población, porque el diputado federal es el que aprueban allá la iniciativa de ingresos y el presupuesto de egresos, y ellos están al pendiente de que se destinen recursos a estos municipios, porque todos los diputados quisieran que a sus municipios les llegara todo. Entonces ahí, la labor de nuestro diputado ha sido muy valiosa para que la Comisión Nacional de Desarrollo de Puebla de Zapotitlán tenga presupuesto para poder ayudarlos. Al Fondo Regional Indígena de Mujeres Nahuas del Sur, siete proyectos, un millón trescientos cincuenta mil. También al Fondo Regional Indígena de Mujeres Nahuas del Sur, quince proyectos, un millón ochocientos. A Tetapán, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, setenta y nueve mil ciento sesenta y siete. El Portal, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, ciento cuarenta y nueve mil seiscientos veintiuno. Ecuturismo Indígena, Loma La Chapara, SPRDRL, Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, un millón ciento cuarenta y tres mil doscientos ochenta. A la localidad de Mazatlán, Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil, que nos da un total, como aquí dice la manta, de once millones trescientos veinticinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos. Como ustedes pueden ver, es un presupuesto decoroso. Lo que les decía, de los tres millones para el agua en Mazatlán, fueron para la construcción del sistema de agua potable, tres millones treinta y cuatro mil. La elaboración de los estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del sistema de drenaje sanitario, trescientos cincuenta y ocho mil. Y la elaboración de los estudios y proyectos ejecutivos para la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica para beneficiar al barrio El Alto II, cuarenta y dos mil, que nos da tres millones cuarenta y dos mil. Entonces, como les digo, da un total de once millones. La idea de estar aquí hoy es precisamente para eso, señoras de presidio, señores diputados, que ustedes directamente, los beneficiados, reciban el apoyo. Entonces, felicidades, enhorabuena a todos los aquí presentes. Los felicito por este gran pueblo que tienen, muy desarrollado, por su presencia, su participación social, que participando es como se logran los consensos y los acuerdos. Felicidades a los señores diputados. Sé que han hecho un magnífico trabajo en este distrito. La gente los aprecia, los quiere. Señor presidente, igual, felicidades por su trabajo. Compañeros del presidio, muchas gracias. Pueblo, muchas gracias. Nos da mucho gusto presenciar lo que un presidente comprometido con su pueblo, con sus diversas comunidades que integran esta municipalidad, como es el profe Chema, que de cariño y afecto, así le decimos, ha gestionado y ha tocado puertas en diferentes dependencias del gobierno estatal y del gobierno federal para darle respuesta, precisamente, a esa serie de inquietudes y necesidades que todas las comunidades indígenas de esta población le han presentado y en su momento en campaña nos presentaron. Hemos hecho un esfuerzo con el diputado federal, su servidor, con el maestro Aristóteles Sandoval Díaz, porque los programas y proyectos que Chema, cariñosamente así le decimos, ha impulsado lleguen a esta tierra para que vean que esta tierra no estaba olvidada del gobierno del Estado. Prueba de ello es que estamos muy en contacto con ustedes y sabemos que ustedes son unas personas de trabajo comprometidos con su territorio, comprometidos con su cultura, comprometidos con sus tradiciones. Es una obligación de nosotros, los gobernantes y sus representantes populares, el impulsar esas tradiciones, el fomentar que cuiden ustedes su patrimonio y sus propias personas para que sigamos desarrollando estos pueblos que son el orgullo de la zona sur del Estado y, sobre todo, una pieza fundamental del desarrollo del Estado de Jalisco. Me da mucho gusto que los encontremos aquí y que vean que esos recursos públicos son para ustedes los que menos tienen y los que más los necesitan y que, a diferencia de estas administraciones, hoy sí llegan verdaderamente a todos ustedes para mejorar y elevar el bienestar y la calidad de vida de ustedes y de sus gentes. Muchas gracias y buenas tardes. Comentaba ahorita con el presidente municipal, Zapotitlán de Vadillo tiene un presupuesto anual de 22 millones de pesos. Esos 22 millones de pesos los tiene que cuidar el propio Chema para pagar la seguridad pública, el alumbrado público, el personal del ayuntamiento, rehabilitar los caminos, estar al pendiente del drenaje, del agua, de todos los servicios que tiene que brindar el ayuntamiento al pueblo de Zapotitlán. Y la llegada de 11 millones a través de la Comisión Nacional vienen a detonar el desarrollo económico de este municipio que ocupa tanto del gobierno estatal y del gobierno federal. Por eso, en esta tarde, debemos de sentirnos muy comprometidos con que estos recursos tengan el mayor beneficio posible a las familias que el día de hoy no lo recibieron. ¿Y cómo van a recibir un beneficio ellos? A través de que ustedes les den el mejor uso y que todos y cada uno de los proyectos que han sido aprobados verdaderamente se lleguen a realizar. Estamos en los próximos días en la Cámara de Diputados por aprobar el presupuesto de egresos. Comentarte, Santos, que junto con Nubia diseñaremos que la Comisión Nacional sea una de las más beneficiadas en la aprobación de presupuestos de la Federación porque estamos viendo que cuando se aprueba un presupuesto verdaderamente le llega a la gente que representamos. Eso nos da el ánimo y el poder de pedir ante los demás diputados de que apoyemos a las comunidades indígenas, a la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas. De mi parte, muchísimas gracias. Felicidades, Profe Chema. El próximo día recibirás ya los recursos de los proyectos deportivos y culturales. Ha sido un esfuerzo que ha realizado como todos los proyectos que ha encaminado pero que se verán una realidad cuando inicien las obras. Felicidades, enhorabuena y como siempre sus órdenes.